...que a todas las guas, hermano, mi mamá, hermano, me decía, ¿tú crees que vas a decir un millonario con la música? ¿Crees que vas a ganar una moneda? Nunca, hermano, nunca, hermano, nunca pensé que iba a sonar, nunca ni una gua, hermano, yo ganaba con la música, nunca, hermano, pensé, nunca pensé que iba a ganar, hermano, yo nunca pensé ni una gua de esas, hermano, nunca pensé que iba a ser famoso, pensé, hermano, yo era un dos nadie, hermano, a mí en la escuela me hacían bullying, yo, hermano, era una gua, una caca, culía, compañero, nadie, hermano, una nada, hermano. Pero ahora, la nada, hermano, yo, hermano, de la nada, no cobré más, hermano, siempre, hermano, si yo tengo, si tú estés conmigo, hermano, necesitáis, hermano, necesitáis plata, hermano, gracias, ahora tengo, hermano, hermano, ahora que tengo, hermano, gracias a Dios, es agua la fea, así, cha, hermano, me va a volar, hermano, mi manager me dice, si me pone a pensar, hermano, compañero, date cuenta, hermano, ganáis lo que gana una persona en 30 días, lo ganáis en 30 minutos, compañero, el triple, ganáis el triple lo que gana una persona en 30 minutos, hermano, tú ganáis 30, hermano, ¿cachai, hermano? ¿cachai, compañero? Mi mamá, hermano, mi mamá, yo le doy todo, hermano, ella a mí esto, ¿cachai? ¿cachai, compañero? ¿cachai, hermano, 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 mi hermano, mi todo, hermano, mi hermano, 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 me trató, mi hermano, la cara, compañero, ya tengo ni tatuaje, me trató, mi hermano, la cara, yo, no teniendo nada, hermano, mi hermano, lo extraño, ¿cachai, compañero, mi hermano, está en el sur? ya como una semana yo quiero que se venga compañero yo quiero ir al sur a concesión para ir a verlo quiero que me contraten en concesión si no hago un gran concesito grande si pasan más dos meses voy para allá voy para allá yo quiero verlo yo antes tenía hermano yo compañero costaba monedas de 50 para ir a comprarme un cubo hermano tenía calor quería comprarme un cubo contaba monedas de 50 compañero contaba monedas de 10 compañero yo le quedaba hermano ahí vive una señora ahí vive una señora hermano vende cubo una señora la señora hermano yo le quedaba bebiendo plata hermano como costaban 250 250 pesos hermano date cuenta hermano 250 pesos yo le quedaba bebiendo plata porque quería un cubo voy y le compro un pillón de cubo ahora 2 Ford 5 10 det